El animal más rápido. Cuando todos pensamos, nos viene rápidamente el nombre del guepardo. Este dato no es exacto, porque tenemos que tener en cuenta los diferentes medios como tierra, mar y aire. El ganador en esta modalidad es el halcón peregrino, que llega a alcanzar los 360 kilómetros por hora, una velocidad de vértigo. El guepardo solo alcanza 115 kilómetros por hora. Para pensar, ¿estos animales se formaron por simple evolución o fueron diseñados por alguien? Fue un aporte del Programa de Extensión de la Universidad Nacional de Pilar.